Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con la ecuación general del plano. Ya sabemos que la ecuación escalar del plano tiene esta forma. La normal que es n, escalar p-p1 igual 0, donde p es un punto genérico cualquiera del plano y p1 es un punto conocido del plano. Supongamos que tenemos la ecuación escalar de un plano, acá está en pantalla, y deseamos obtener la ecuación general. En el vídeo anterior enseñamos cómo obtener esta ecuación escalar a partir de la ecuación vectorial paramétrica del plano. Muy bien, para obtener la ecuación general vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a efectuar el producto escalar. El primer valor que es 7 multiplicado por la primera componente x-4, luego la segunda componente que es menos 1, multiplicada por la segunda componente de este vector que sería y más 6. Finalmente la tercera componente que es 2, multiplicada por la tercera componente que sería z-3, y esto debe ser igual a 0. Al aplicar propiedad distributiva se obtiene lo siguiente 7 por x menos 7 por menos 4 menos 1 por y menos 1 por 6 positivo 2 por z y 2 por menos 3 igual 0. Ahora esta expresión la podemos escribir la podemos escribir de la siguiente manera, 7x menos y más 2z y sumamos los términos independientes, menos 28 menos 6 son menos 34, menos 6 serían menos 40 igual 0. Así esta ecuación representa la ecuación general del plano dada acá en su forma escalada. Obsérvese que los coeficientes de x, y y z representan las coordenadas del vector normal, 7 menos 1 y 2. Acá lo tenemos, 7 menos 1 y 2. Y menos 40 es el término independiente. Si este vídeo te fue útil suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó dale un like y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor compártela.